Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus adorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus adorados valientes que por él han de morir. ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva! De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya. Cruzando valles, bajando montes, buscando siempre con quien pelear. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus adorados valientes que por él han de morir. Mi general Francisco Villa, presente mi general. Adiós villistas que allá en Chihuahua. Tu sangre dieron con gran valor, adiós les dice este villista. Ya nos veremos otra ocasión. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus adorados valientes que por él han de morir. Siete lenguas del caballo que Villa más estimaba. Cuando yacían los trenes, cuando yacían los trenes, se paraban y revinchaban siete lenguas del caballo que Villa más estimaba. En la estación de Iracuado cantaban los horizontes. La brigada Bracamontes, en la estación de Iracuado cantaban los horizontes. La brigada Bracamontes, en la estación de Iracuado cantaban los horizontes. Música Arriba Villa muchachos, pongan la merra y adora, como a las tres de la tarde, sin volar, locomotora. Adiós Torres de Chihuahua, adiós Torres de Cantera, ya vino Francisco Villa, a quitarle la pantera, ya llegó Francisco Villa. A devolver la frontera.